como bien hace me quito cuando ya estoy jugando ya aquí ya tengo la mente en otra nota ya ya tengo la mente por acá ya y así lo veo que cuando cuando subarú no lo habla porque subalú está recontra que concentrado está calladito la voy a jackear la voy a jackear me cubren o no me cubren el bollo yo creo que arreglo el control de él porque ya nada porque ya puedes poner ambos ¿Aquí está el médico? ¿Quién? ¿Ey, me invito para el médico? ¿Puedes comer un otro tipo de botellas? No, no, otro día jugamos. No está el Angel, falta el Angel. ¿De verdad que hay? Pero mándale mensaje tú al Angel para que venga a jugar. No es que el Angel es medio... Él es el fusilero de nosotros. Tiene dos, ya lo tengo. ¿Cómo no lo tiene? No sé. ¿En qué no lo tiene? ¿Está agregado? Sí, ¿qué pasó? ¿En dónde? ¡Ah! ¡Oh! ¡El domingo vamos! Oye, pero tú no lo tienes que tener en Facebook para mandar los mensajes pues antes. No, le tire granada, vaya a verlo. ¿Por qué le tiran granada? ¿Por qué le tiran granada? ¿Por qué le tiran granada? No sé. ¿Por qué le tiran granada? ¿Por qué le tiran granada? ¿Qué le tiran granada? ¿Qué le tiran granada? ¿Por qué le tiran granada? ¡Oh, ese es Luigi! ¡Mándale una foto! ¡Mándale aquí nomás! ¡Triciano, triciano, triciano, que hay que ahí! ¡Mándale una foto antes de nosotros! ¡Fortunadamente un分 nos ideal! ¡Thank you, thank you, thank you Antonio! Porque Subaru esta mas dormido... Antonio es el único despierto... Te evi waidi. ¿Qué me vas a ver? Pues si esta esa hueva me mató... Que me vas as ver? Pues si estas, pero, concentradísimo. Tengo ganas de hacer ejercicio loco, no he hecho ejercicio hace tiempo. Desde ayer que andaba en ejercicio. No te vienes al parque, mi gente. De repente eres vago, no quisiste ir. No, que estoy cansado. No, que estoy cansado. No, silencio. Me va a apagar el teléfono y todavía está grabando. Mira el Raka está escondido, Raka por allá. 10 de 9 Raka. 6 a 1, véralo. Tiene munición. Amo. Antonio. Tiene munición. Amo. Antonio. それでは, saved el tune. Tenemos que estar sentado cuando veamos que el teléfono se iniciasinge ruinas, con su fuente es un reto. 10 de 10 minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, Subaru! En una sala de señuelos para encontrarnos juntos. Esto que no está jugando. Ahorita estoy grabando. 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 ¡Gracias!